Buenas noches a todos y bienvenidos al webinar Machine Learning y Data Products. En esta oportunidad nos acompaña Carlos Gamero, quien es Director of Data Analytics at Center for Advanced Analytics del Grupo Breka. Durante el webinar pueden dejar sus preguntas y comentarios en la opción de Q&A del Zoom o a través del chat. Estas se responderán al final de la ponencia y al finalizar pasaremos una encuesta para recopilar su feedback y nosotros podamos seguir mejorando. Sin más preámbulos, los dejo con Carlos. Bienvenido, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Hola, ¿qué tal? ¿Se me escucha? Sí. Ah, perfecto. Voy a compartir mi pantalla y me avisa por favor si se ve. Sí, vemos. Perfecto. Bueno, Gerard, muchas gracias. Como les decía, voy a hablar sobre Machine Learning, pero específicamente sobre Data Products. Y la primera pregunta que claramente ahora que es virtual no vas a poder responderla, pero la primera pregunta que sale, que nace es ¿qué es un Data Product? Ya antes de responder qué es un Data Product, creo que la mejor forma de responderlo es con ejemplos o con un ejemplo en específico que es el que más me gusta. Asumo que todos han visto esto, o alguna vez todos que han manejado o han ido en un taxi han podido ver una imagen como esta, ¿no? Y creo que todo el mundo sabe cómo interpretarla, ¿no? Sabes básicamente que tienes que ir por los lugares azules, que en el lugar amarillo probablemente hay más tráfico, sabes cuánto te hace demorar, sabes que lo que está en gris te hace demorar un poco más, es otra alternativa, y sabes que los colores significan algo, ¿no? Probablemente el verde no hay mucho tráfico, el amarillo hay poco tráfico y el rojo hay mucho tráfico. Entonces, claramente toda persona o muchas personas saben cómo interpretar este gráfico de manera muy rápida. Y creo que no mucho se ha puesto a pensar cómo está construido este producto. O sea, la Google Maps, ¿no? Básicamente la forma de, la opción para ir de un, navegar de un lugar a otro, pero no muchos se ponen a pensar cómo está construido o qué hay detrás de este producto. Y es bien interesante porque ingenieramente o técnicamente este es un problema bien interesante, ¿no? O sea, tienes por un lado data en tiempo real, ¿no? Claramente todas personas están conectadas en ese momento a Google, están dando data a Google y probablemente puedas saber el tráfico por su velocidad. Pero además tienen predicciones de tráfico, ¿no? O sea, no es que toda la data que tú ves los colores es por data de tiempo real, sino hay mucho que hay temas de predicción de cuánto tráfico hay en esa zona, en ese momento del día, el día de la semana, etc. Hay predicciones también de tiempos, de cuánto se demoran, se demoran 19 minutos, 21 minutos, y normalmente le achuntan bien, ¿no? Predicen bien, tienen un buen, un buen acuro, ¿sí? Y la arquitectura para que todos puedan entrar a ese, a ese espacio, también es bien importante, o sea, hay miles de usuarios, millones de usuarios entrando en el mismo momento, a la misma hora, y a todos les da recomendaciones, les da información en tiempo real. Y puedes pensar en toda la arquitectura que hay de por detrás, de verdad es algo sorprendente que probablemente hace unos 15 años no se pudo haber hecho. Pero lo más interesante creo que de este producto es de que a quién le importa realmente, o sea, a quién le importa que tenga modelos de Machine Learning, a quién le importa que tenga data en tiempo real, a quién le importa que tenga fácil 20 clusters en Hadoop, o arquitecturas en AWS, en DCP, en Azure, a nadie le importa. Y eso creo que es la parte más interesante de un buen producto digital, que es, para que un producto digital sea, un data product, un producto basado en datos, sea bueno, es que nadie conoce cómo funciona por detrás, pero todos saben cómo usarlo, ¿no? Eso es lo que realmente hace bueno a un buen producto de datos, que es, es muy complicado, probablemente tiene un montón de ingeniería, modelos predictivos, Machine Learning, hay un montón de cosas por detrás, pero nadie importa, pero a todo el mundo le sirve, y solamente con cuatro colores te dan un montón de información que te ayudan a tomar todos los días con las decisiones. O como también, por ejemplo, los filtros de TikTok también, ¿no? O sea, no saben cómo hacen toda esa parte de ahí para que salga algo interesante, pero todo el mundo lo está usando ahora, y ahora más que antes. Entonces, un data product, solamente para definirlo, básicamente es un producto digital que tiene en su centro, o dentro de su construcción, datos y algoritmos. Algoritmos tanto de Machine Learning, algoritmos de optimización, pero tiene algún tipo de algoritmo que pueda, toda esta data que se tiene por un lado, juntarla, analizarla, generar insights, y mostrar al usuario en un producto digital. Pues básicamente un data product es esta combinación de datos y algoritmos embebidos en un producto digital. Y existen un montón de ejemplos de data products, ¿no? O sea, y creo que uno de los más comunes y que está en todos lados son estos motores de recomendación. O sea, obviamente es una página de Amazon trabajando un libro sobre X cosas y me salen un montón de libros similares. Acá te sale un montón de cosas por detrás, ¿no? Está, desde cuando yo hice la consulta, hay un modelo justamente de predicción de recomendaciones de personas similares, me está categorizando una persona similar con alguien más, está poniendo en este lugar libros que esta otra persona ha usado, o ha visto, o ha leído, o ha comprado, y me está recomendando que los compren. Entonces, por detrás hay un montón de data, por detrás hay un montón de algoritmos de Machine Learning, y yo solamente veo esto, y no sé qué pasa por detrás, pero lo uso y es muy sencillo de usar. O, por ejemplo, Kifi, ¿no? O sea, también Kifi, todo el mundo lo usa, y todo lo que tiene por detrás es alucinante, ¿no? O sea, es básicamente saber todos los carros donde están, estimar el tiempo dado el tráfico de demora de cada carro a tu ubicación y asignar al conductor más cercano según el tráfico, calcular la distancia que te ha demorado a tu destino, y con esa distancia poner un precio ya desde antes. Todo eso de ahí tiene un montón de datos, un montón de Machine Learning, nadie entiende qué hay detrás, pero todo el mundo lo usa. Igual, bueno, ahí tengo un ejemplo más, o no, casi quiero estar de Rappi, no Rappi lo mismo, ¿no? Es un montón de Machine Learning, un montón de datos por detrás, y todo el mundo lo usa sin saber que existe realmente. Y he puesto aquí ejemplos probablemente de startups, bueno, startups que son ya enormes, o empresas tecnológicas, y la pregunta, y de hecho el background que yo tengo es trabajando en empresas un poco más tradicionales, vengo de una corporación que se llama Breca, que tiene un montón de unidades de negocios dentro del Perú en temas de seguros, de minas, de pesca, de pinturas, y la pregunta es si se puede aplicar esto, si pueden crear estos data products en empresas más tradicionales. Y es la pregunta que quiero responder, y también quiero responder si es que, ¿cómo se podría hacer? Primero, para empezar a pensar sobre si se pueden aplicar estos, o crear, o construir estos data products dentro de empresas más tradicionales, imaginemos, ¿no? Uno de los modelos más comunes de Machine Learning, no estoy muy seguro de aquí cuántas personas son data scientists, o han visto modelos predictivos, pero creo que el más común que lo enseñan en cualquier curso es un modelo de Fugue Clients, ¿no? Churn, es lo más normal. Entonces, imaginemos que hay una empresa que tiene asesores de ventas, que cada uno se encarga de unos 100 clientes, y aparte de esos asesores de estos de ventas se encargan de mantener la relación con el cliente, y también si es que hay una política de retención, se encargan de la política de retención, se encargan de ir donde el cliente y darle algún incentivo para que se quede o no. Entonces, probablemente, este modelo de predicción de fuga, el resultado de este modelo va a tener que ser usado por un asesor de ventas. El asesor de ventas no es que va a entrar al código, va a correrlo, va a ver cuál es el acuracitud del código, va a interpretar los coeficientes, y va a interpretar como, en este caso, la probabilidad de fuga, sino lo que probablemente va a haber es en una aplicación, es un ejemplo un poco distinto, pero también era un modelo de recomendaciones de fuga, pero era para otro tipo de empresa, no es de seguros, en este caso, pero es la idea. O sea, va a haber un celular, recomendaciones del mes, va a haber una lista de sus clientes, ahí va a poder ver si es que le recomienda hacer una campaña y qué campaña, y lo que va a hacer es ir a donde el cliente y ahí hacerlo, hacer esa campaña de retención para que el cliente no se vaya porque hemos lo predecido que se vaya. Por ejemplo, imaginemos una empresa pesquera con una flota de barcos y con distintas plantas y pozas donde dejar el pescado, y en este tipo de planta, o ese tipo de empresa, la frescura del pescado es importante, por lo que decidir cada barco a qué posa y a qué planta va a ir es relevante. Y este problema se puede resolver con un modelo de optimización, un tipo de optimización se llama Transportation Problems, básicamente se puede resolver este modelo de esa manera. No voy a entrar ahorita en muchos detalles sobre cómo se construye este modelo, pero de hecho les dejo un link abajo y creo que ya lo voy a pasar sobre un poco más a detalle de cómo se, la parte matemática y código y también el valor que se puede generar con este tipo de modelos. Pero imaginemos que tengamos eso, este modelo que le dice a cada una de las enmarcaciones como un waste, a dónde tiene que ir para que el pescado sea, pueda llegar más fresco. Y en principio, igual, este modelo no va a correr en una laptop o en la nube, no es que los capitanes del barco van a poder, van a tener que entrar a un código y verlos, y ver la recomendación e interpretarla, sino básicamente eso se hace como un waste, ¿no? Entonces, una forma de hacerles con un waste, donde están todos los barcos y básicamente por cada barco le está diciendo a qué planta retornar, a qué velocidad retornar, cuándo debe retornar, etc, etc. Entonces, todo este modelo de optimización debe estar embebido en una solución. Y un ejemplo más para rellenar con estos ejemplos, igual, imaginemos una empresa que vende productos, ¿no? Cada producto con un precio distinto que ve la oportunidad de aumentar sus precios para mejorar sus ingresos. Si es que tiene una política diferenciada, o sea, si es que aumenta sus precios. Digamos, imagínate, es una empresa con 10 productos, cada producto tiene un precio distinto y dice, voy a empezar a subir los precios. Pero aumentar estos precios, lo que puede hacer es que los usuarios consuman productos de la competencia, o sea, que se vayan a producir mi producto A, compren el producto A de la compañía competidora, o hasta podría ser que los productos se canibalicen, ¿no? O sea, imaginemos de que en vez de consumir el producto A, van a consumir el producto B porque el producto A es muy caro. Entonces, puede haber hasta dos tipos de efectos. Básicamente, un problema como esto se puede resolver estimando las necesidades, precios y necesidades cruzadas de cada uno de sus productos con la competencia entre sí. Una vez que tengas todas esas necesidades, puedes generar un algoritmo de optimización de precios para todo el portafolio de productos y generar un vector de precios óptimo. Igual que en el caso anterior, o sea, este problema también es medio, no sé si típico, pero el tema de optimización de precios es algo que está cada vez más saliendo en distintas empresas. Igual les dejo ahí un link con un poco más de la parte de mate y de códigos sobre un problema como estos, que es real, todos los problemas han resolvido con el Perú. Son reales, pero son interesantes para poder ver más, saber más del tema y también entender un poco más de la parte detrás de este tipo de problemas de pricing. Pero, entonces, imaginemos que tengamos ya este modelo ya creado, tenemos un modelo de elasticidades de cada uno de sus productos, queremos saber un aumento de precios y claramente, igual que en los anteriores casos, no es que la gente de marketing o de trade van a correr el modelo de optimización, correr las elasticidades, interpretar el de cada elasticidad y luego con eso definir su portafolio, o sea, los precios de su portafolio de productos. Igual, esto se envidea, igual, es un data product, ¿no? Entonces, que le permite poder simular con distintos precios, le permite poder jugar con los precios que tiene su portafolio de productos, saber cuál es su market share dado su nueva política de precios. Entonces, todos esos son ejemplos de data products, ¿no? Dentro de empresas y claramente, casi todos los modelos de machine learning, casi todos los modelos de AI, eventualmente, van a terminar en un data product. Por eso, es tan importante saber construirlos, es tan importante saber qué son, porque los modelos solamente con modelos no sirven. O sea, el código, solamente es código, el código debe ser usado y la forma más sencilla que es usado es mediante algún tipo de producto digital. Y acá, obviamente, debe haber un montón de formas de realizar excelentes data products, ¿no? O muy buenos. Eso es una forma que les traigo con la experiencia que hemos tenido dentro del grupo de cómo es una forma o unos pasos para poder realizar buenos data products. en principio es identificar oportunidad, una buena oportunidad, ¿no? Todo, o sea, todo buen data product, tanto de una startup o como dentro de una empresa corporativa, una empresa más tradicional, empieza por una buena oportunidad. Y esa parte es más compleja, porque hay un montón de oportunidades o hay oportunidades que uno no ve. entonces, hay distintas fuentes donde poder encontrar oportunidades para poder hacer algún tipo de modelo de Machine Learning y lo transformarlo en un data product y que genere valor. Puede ser conversando con stakeholders, los usuarios de negocio, ¿no? Tener una ronda de conversaciones con distintas personas, ver cuáles son sus principales problemas o qué oportunidades se han identificado, entender si hay data con respecto a esos problemas y en base a eso ver si está algún tipo de experiencia donde haya modelos de Analytics que hayan podido funcionar ese problema. Otra forma de verlo, otra fuente de información para poder identificar oportunidades es entender la cadena de valor de negocio muy bien y ahí ver cuellos de botella. Normalmente en los cuellos de botella se encuentran muchas oportunidades de Analytics o normalmente es cuando el proceso tiene mucha variabilidad. Si en parte de la cadena de valor, por decir algo, la parte logística es la parte que tiene más variabilidad, ahí puede haber una oportunidad interesante para aplicar Analytics y luego convertirlo en otra prueba que alguien puede usar. O ver estados financieros y el mismo ejercicio anterior. Normalmente cuando hay mucha variabilidad en costos, ahí hay una oportunidad de aplicar Analytics. Si tienes mantenimiento y imaginemos exonerando o exceptuando las paradas de plantas generales o el mantenimiento que se hace siempre como ya está planeado y ves que exceptuando eso la variabilidad del costo es altísima, ahí también hay una oportunidad clara de aplicar Analytics. O también es otra fuente de datos para encontrar oportunidades es experiencias con otras empresas similares o de mismo giro o algunas tal vez medias parecidas y que tengan alguna experiencia interesante que puedas aplicar en tu industria. Con esto básicamente puedes encontrar una lluvia de oportunidades donde puedes aplicar Analytics y donde eventualmente puedes construir estos tipos de productos basados en datos para generar valor. Una vez que identificas oportunidades no queda ahí es importantísimo al inicio de cualquier oportunidad identificar el valor y la factibilidad. El valor o sea la torta que quieres arreglar con este producto basado en datos debe ser importante si no nadie va a usarlo y debe ser factible y en factibilidad hay muchas consideraciones en factibilidad desde por ejemplo técnicamente qué tan complejo es el problema qué tanta información tienes qué tan complicado es que luego que produces que desarrolles este producto basado en datos la gente lo use o qué tan factible es de que o vas a tener que cambiar mucho del negocio del proceso actual para que la gente lo use son preguntas que te ayudan a ver la factibilidad de estas oportunidades y con todos estos indicadores de valor y factibilidad desarrollar business cases un business case para un proyecto de analítica es básicamente identificar las palancas de valor o el valor de la oportunidad ver más cómo se ha capturado ese valor a lo largo del tiempo y empezar a detallar más la factibilidad a la manera más específica una vez imaginemos que encontrara una oportunidad interesante que tenga un montón de valor que tenga que sea factible porque si tiene datos un problema que es asible que no es que sea imposible es lo que se puede hacer y hay valor ahí la segunda parte como probablemente muchas personas de acá que han visto algún proyecto de analítica es o han estado en contacto con proyectos de analítica es explorar estudiar los datos y en explorar los datos es siempre siempre que hablo de exploración de datos siento que explorar los datos es más como una una un arte más que una ciencia ¿no? y y cuando yo exploro datos y algunos lo hacía más que ahora pero cuando exploraba datos siento que es como como una investigación es como este es un detectivo y tienes que empezar a hacer preguntas ¿no? pero algunos tips para explorar datos que podría dar y explorar datos de una mejor manera es revisar reportes o estudios anteriores ¿no? entonces normalmente cuando exploras datos tienes una base de datos y la base de datos tiene un montón de consideraciones de negocio ¿no? o sea por ejemplo en muchas empresas las ventas facturadas se miden distinto que entre entre empresas ¿no? o la venta facturada puede o sea o la venta puede ser la venta facturada puede ser la venta despachada puede ser la venta guiada no lo sé entonces para entender esas esas cositas de cada negocio lo mejor creo que es ir a un reporte antiguo de alguien o sea o actual e intentar replicar el mismo dato ¿no? y ahí te vas a dar un cuento un poco de que están considerando en cada dato para calcularlo luego es salir a campo referente a entrevistas básicamente de red es importante para estudiar datos entender los datos que significan ¿no? si vamos a ver digamos imaginemos este modelo de de fuga de clientes intentar entender o sea cualitativamente por qué el cliente fuga o por qué él dice que fuga es importante para el siguiente paso que realizar preguntas ¿no? digamos si es que en el campo normalmente me dicen que los clientes fugan porque pucha nunca han usado el seguro y lo tienen un montón de tiempo o sea exploremos esa pregunta ¿no? entonces normalmente la exploración de datos se basa en explorar en contestar preguntas y la mejor forma de encontrar buenas preguntas es entrando a campo huyendo a campo luego de ahí es mantener una venta abierta ¿por qué? porque muchas veces uno tiene ya algunos algunos vallas cuando va a explorar ¿no? digamos por ejemplo lo que le he dicho ahorita sobre el tema del seguro que la gente que lo usa mucho o sea la gente que no lo usa nunca que hace mucho tiempo es la gente que se va que tal vez no es así ¿no? y tal vez por más de que es lo que piense toda una empresa y todos los usuarios la data dice lo contrario ¿no? y es lo bonito de luego poder todos estos datos cualitativos que se tengan explorarlos con data realmente y luego menos es más y por qué les digo esto me acuerdo que una vez alguien estaba explorando una base de datos y fue bien interesante porque lo que hizo fue hacer un histograma de todas las variables ¿no? y eso básicamente fue su análisis y claramente eso no sirve ¿no? entonces tal vez todas esas variables puedan ser puedan puedan reducirse a uno o dos gráficos tal vez hacer un análisis de clusters imaginemos un modelo RFM ¿no? para ver justamente recencia la frecuencia y el valor de una persona que compra o de sus clientes que compran hacer un histograma de cada una variable de recencia de frecuencia o de valor de compra no tendría mucho sentido sería mucho mejor meterlo en un RFM decir una matriz que te dice quiénes son los clientes que tienen más frecuencia que tienen más menos recencia o sea que compran más seguido la gente que compra más entonces no pensemos que por más gráficos o por más tablas es mejor una vez que ya quieran los datos la siguiente parte se desarrolla un algoritmo ¿no? digamos en el caso este modelo de fuga desarrolla un modelo de predicción de fuga y básicamente en este tipo de algoritmos es mejor la respuesta hay un montón de algoritmos distintos no quiero agarrarlos con esto no sé muy bien de qué área viene pero se puede probar un montón de algoritmos un poco más simples un poco más sofisticados se puede luego como que juntar algoritmos y luego hay un montón de cofas que se pueden hacer para poder crear cada vez mejores modelos predictivos pero una es que lo creas de modo predictivo de fuga solamente para decir un ejemplo lo que se tiene que hacer es probar el algoritmo en campo ¿no? básicamente es probar si realmente funciona si están prediciendo cuánta fuente o sea con nombre y apellido qué persona fugó el próximo mes o va a fuga el próximo mes luego probar si es que realmente funciona y luego intentar entender por qué no funcionó y en qué caso no funcionó ¿no? y eso es interesante porque siempre pasa en el segundo ejemplo que les di de esta planta de pescado ¿no? esos algoritmos de optimización que dicen a dónde ir cuando lo vas probando en el día a día te das cuenta de que no te has dado cuenta de una variable es importante la temperatura la temperatura de la posa es importante el día de la semana es importante qué capital no sé hay un montón de variables que tal vez no te has dado cuenta y la única forma de darte cuenta es realizando pruebas con el algoritmo en el campo y luego ir a ver qué ha pasado y tener feedback y cambiar tu algoritmo y mejorarlo ¿no? una gestión de este algoritmo viene de la parte de cómo dónde lo pones ¿no? cuál es el producto donde vas a meter este algoritmo dónde vas a envidiar este algoritmo y en esta parte lo más importante realmente es conocer al usuario que lo va a usar ¿no? entonces quién va a tomar la decisión de usar o no usar este algoritmo y entender qué lo motiva ¿no? y también cuáles son sus miedos también lo que suele pasar muchas veces es que alguna persona puede pensar como que hemos este asesor de ventas que tiene que hacer esa campaña de retención pucha pero esta es mi chamba ¿no? este es mi trabajo yo tendría que enterarme si alguien va a salirse antes pero o sea y eso es un miedo que si se identifica luego puede ser trabajado para que eso no pase entonces es importante conocer al usuario que va a conocer que va a usar este este data pro este producto de datos entenderlo y con él empezar a desarrollar este este producto y la mejor forma es iterando utilizar prototipos y talleres con estos usuarios que lo prueben y te vayan dando su vida constante e ir iterándolo y ir mejorándolo al fin y al cabo pues que tengas un modelo muy bueno pero si el modelo no es usado no no importa y no genera valor así que la parte probablemente más importante de este hasta ahora es esta parte de acá que entender al usuario que lo use y luego desarrollar algo que pueda ser usado según sus especificaciones luego esta de tener ya el producto ya testeado con el usuario ya hacer esos talleres que tiene todo su feedback y tienes un producto más o menos interesante y que sirve lo primero que hay que hacer es lanzar un piloto ¿no? y y la parte más importante de un piloto es empezar a definir métricas de éxito es la primera etapa de un piloto es y normalmente acá o sea es si se puede no en todos los casos se puede hacer algún control experimental ¿no? un RCT o un algo tipo tener un grupo de personas donde va usarse el modelo y un grupo donde no y en base a eso poder tener métrica de desempeño de éxito y en base a eso ver si tu modelo es bueno o malo ¿no? entonces por eso que dice la idea es trabajar en un entorno intentar que el entorno sea medio controlado y para eso la mejor forma de tener controlos y tratamientos y adicionalmente a esto dado que va a ser usado por usuarios es importante que los usuarios que están dentro del piloto sean parte de la solución es decir que tengan feedback constante mientras más feedback tengas de parte del usuario en el piloto va a ser mejor la idea de un piloto es creo el objetivo grande de un piloto son desde mi punto de vista dos cosas la primera la primera que lo usó probar que el usuario realmente va a usar este producto y si es fácil para el usuario usarlo y eso normalmente si se cubren las medidas métricas de éxito ¿no? si es que yo quiero hacer que mi grupo de tratamiento tenga 2% menos de fuego que se cumpla eso en el caso establecido finalmente imaginemos que tenemos el piloto ya desarrollado ya hemos validado las métricas de desempeño y ya tenemos los usuarios primero lo usan y saben cómo usarlo la última parte es escalarlo ¿no? ya escalarlo para que tal vez todos los venderos lo usen o todas las plantas lo usen o todos los productos para las demás de pricing lo usen cómo lo escalas a toda la aplicación y esta parte es bien compleja realmente porque por un lado hay muchos responsables ¿no? entonces hay que definir muy bien las responsabilidades de un data product y también muchos o muchas personas que están en la sala deben venir del tema de Agile y Scrum entonces la figura de un product owner es básica ¿no? para un producto o un data product tener un product owner que sea básicamente la persona que sea responsable del producto basado en datos y que además también pueda ver cuáles son los siguientes pasos también hay definir métricas de evaluación constantes ¿no? o sea si tengo una línea de base sobre algún indicador de clientes calidad de aceite renta ley por la forma de productos y de ese definir métricas de evaluación periódica y aparte metas ¿no? cada cuánto qué meta quiero y tener espacio de revisor constante para ver cómo están estas métricas de desarrollo de desenvolvimiento de este producto basado en datos y finalmente la parte que también es compleja pero no mucha gente la ve es la parte de arquitectura de solución la parte de DevOps ¿no? digamos si este producto tiene que cargar la data de todos los SKUs todos los días y escorearlo en la nube y luego mantenerlo en la solución todo ese proceso por detrás es bien complicado ¿no? entonces es cómo jadas la información tienes un API que conjunta una base transaccional lo pones en una base de datos en la nube tienes clases unitarias que están metidas todo el tiempo para ver que toda la función esté corriendo si se te cae algo tienes un proceso claro para ver cómo no lealtar y definir cuál es el problema y poder funcionarlo rápidamente pero hay toda una parte de DevOps importantes para escalar esta solución y básicamente esos son los pasos de que en mi experiencia trabajando en distintas empresas del grupo ese tipo de empresas del grupo he podido ver claramente hay distintos pasos distintas cosas que no están acá y creo porque creo que cada empresa y cada proyecto es distinto pero creo que como framework un poco les puede ayudar o nos puede ayudar a todos a ver cuáles son los pasos y algunas métricas de éxito para poder saber si tu producto basado en datos en principio va a generar valor o no y bueno creo que lo hice un poco más rápido de lo que esperaba pero eso era un poco la presentación no sé si tendrán alguna pregunta gracias carlos justo estoy viendo acá que han comenzado a formular sus sus preguntas y tenemos una que nos hace alexander nos dice considerando que los datos siempre se actualizan ya que se requiere constantemente analizar nuevos resultados ¿es aconsejable tener backups de información pasada para usar en alguna ocasión o crees que las tendencias o modelos de acción no se repiten? Buena pregunta o sea en principio dependiendo de qué tipo de data es toda data transaccional si es imaginemos ventas claramente como tienes data transaccional que se guarda eventualmente en un lugar puedes ir hacia el pasado por ejemplo en una empresa que vende y quieres ver o sea quieres predecir ventas por decir algo y quieres saber dónde estuviste parado hace un año normalmente cualquier empresa con alguna base de datos de ventas tiene esa información para poder pararte hace un año pero hay otros procesos donde no se puede hacer y de hecho nos ha pasado de que por ejemplo en esta empresa de pesca lo que nos pasa es de que en un momento determinado del tiempo tal vez el algoritmo no funciona o sea hay una en este mapa donde están cada uno de los barcos y en teoría tiene que dar una recomendación a dónde ir lo que puede pasar es que en un momento específico el algoritmo no funciona y como es data vía GPS donde estamos viendo la posición de los barcos cada segundo esa data no se no todas las datas se registra o se guarda porque es un montón y en verdad es complicado guardar toda esa información entonces por ejemplo en este data pro que desarrollamos lo que hicimos fue hacer un botón para guardar datos y cuando hay un problema los usuarios de este producto puedan guardar los datos para que luego el equipo pueda ver qué pasó entonces pero eso y eso lo vimos justamente en campo porque cuando alguien nos preguntaba oye acá no alguien nos decía el algoritmo el mes pasado no funcionó tres veces y le decíamos pero qué pasó en eso en esas tres veces o cuál fue la diferencia con respecto a las otras miles de veces que sí funcionó y claramente no se acordaban porque fue un momento determinado de hace mucho tiempo entonces dado eso dentro de este producto lo que decidimos hacer es este botón para guardar data entonces esas cosas con las que justamente salen yendo a campo y entendiendo al usuario cuáles son sus problemas y cómo hacemos que el producto eventualmente le pueda ayudar a más Gracias luego también nos pregunta nos pregunta Moisés sobre tu opinión si es que el área de BI bueno de Business Intelligence puede ser la dueña del Data Product además de construirlo o consideras que hay otra área de negocio que debía ser owner de ese de ese producto Esa es una muy buena pregunta realmente o sea sí creo que existen y creo que hay muchas formas de verlo imaginemos que existen dos áreas o una en un área de BI que construye este Data Product imaginemos y está construido está piloteado y está escalado y imagino que ya está listo y la persona lo está usando en su día a día y está en una etapa de producción y ahí creo que pueden pasar hay dos escenarios escenario uno donde ya el producto es estable y no requiere muchas mejoras y ahí desde mi punto de vista esto debería ir al área de de tecnología pero aparte de más de soporte donde ya se haga soporte esta aplicación como cualquier otra del día a día o sea cuando alguien tiene un problema con SAP lo que hace probablemente es levantar un ticket para ver cuál es el problema con SAP porque en teoría la aplicación o el o el el data product ya está estable ya se usa ya está probado pero imaginemos que este data product pasa por un proceso más de mejora continua donde queremos iterar más igual que está en producción pero queremos mejorarlo más y hay un equipo que se se va a dedicar solamente a mejorarlo creo que en ese momento o sea debería seguir dentro del área que la creó o el área que la creó más que seguir el área que la creó debería dar a algunas personas este equipo que va a mejorarlo continuamente entonces creo que cuando un producto está terminado puede hacer pasar dos cosas una donde ya está básicamente el producto listo no necesita mejorar mucho no va a cambiar ese proceso mucho tiempo y debe pasar a más agentes y el otro lado donde el producto requiere como constante iteración y constantes mejoras y debería ser dejado en lugar donde se construyó y las casas las que debe y luego en línea de ello hay unas dos preguntas es cómo manejar las expectativas de bueno del dueño de un proyecto y qué tanto puedo aportar eso es por una parte y por otra o sea qué tanto puede ser el aporte que un usuario o una persona dentro del equipo haga cursos o incluso una maestría en Data Science ¿Puedo repetirme la segunda pregunta? Sí ¿qué tanto puede aportar que un usuario haga cursos o incluso una maestría en Data Science? Ok sobre la primera pregunta sobre la parte de el owner que también es el owner pues diría que es bastante o sea muy importante ¿no? entonces en estas etapas que les mencioné de o sea ver la oportunidad explorar la data cerrar los modelos cerrar el producto digital pilotos y producción no sé si se ha pasado alguna en principio el owner del proyecto es la persona que debe generar engagement en el negocio ¿no? entonces al final si el producto digital o el producto basado en datos no se usa pucha no va a servir y normalmente quien puede ayudar a que eso se use más es el owner del proyecto no claramente el owner del proyecto probablemente no va a tener mucha digerencia en la parte de desarrollo tanto del modelo o la producción de datos o a veces en la parte de desarrollo del producto per se pero aparte de entender el problema y encontrar la oportunidad sí en la parte de pilotearlo hasta que la gente lo use también y en la parte de construya pero en producción mucho más porque al final como todo hay como creo que cualquier producto que hay que se empieza a usar dentro de una organización puede pasar un tiempo hasta que la gente lo use por defecto entonces hay un tiempo que ahí tiene que estar dándole fuerza para que se siga usando hasta que llegue eventualmente un punto en el cual se vuelve parte del día a día pues creo que el owner sí es uno de los roles más importantes dentro de o owner champions de repente como lo llaman pero es uno de los los roles más importantes dentro de este de este proceso de construcción de un data product sobre el tema de ser un usuario que tan importante es que aprenda sobre esto y yo te diría que mucho pero depende mucho de para qué aprender sobre esto o sea normalmente como como les comenté al inicio lo más importante en data product es que el usuario ni siquiera tenga que entender qué hay detrás como como google maps como como rapi como como cualquier otro de estos no importa el foro no es saber que esté detrás o sea que que el usuario sepa cómo se construyó google maps no le va a hacer ningún beneficio o muy poco beneficio adicional que a un usuario que no sepa cómo se construyó google maps eso es como que por un lado pero por otro lado un usuario normalmente es la persona que más sabe cómo se usa esto entonces normalmente los usuarios o no sé normalmente pero algunos de los usuarios pueden convertirse en esa figura de product owners y creo que un usuario que además entiende la parte técnica luego puede ayudar a entender un poco más la visión a dónde va porque él lo usa un montón de tiempo digamos por ejemplo en estos proyectos por ejemplo con asesores de ventas para modos de chan estos aplicativos quien da el mejor feedback y quien nos dice qué hacer básicamente son los asesores de ventas si un asesor de ventas aparte sepa todo cómo se construyó se puede convertir en un excelente pro con porque aparte de saber cómo se usa y la persona que más lo sabe puede entender qué se puede y no se puede hacer a futuro entonces sí creo que es importante pero depende para qué si es un asesor para usarlo no creo pero si es que quiere algo más comer un poco con un producto sí y luego y luego también nos preguntan también en esa línea hasta qué cierto punto es posible tercerizar el desarrollo de un data product o si o si consideras importante que los que estos desarrollos se elaboren en su totalidad dentro del bueno dentro del centro de excelencia qué buena pregunta también personalmente creo que depende mucho del nivel de madurez y también o sea y también depende del nivel de complejidad entonces pero imaginemos para no decir depende porque depende escucháis al final puede ser sí o no imaginemos que es una empresa que nunca hizo temas de data y analytics y nunca no tiene ningún tipo de data creo que en ese momento lo mejor es tercerizar o sea eventualmente para poder para poder empezar en esta carrera de usar la data para generar valor necesitas tener willingness de willingness de toda la organización y el willingness se genera con casos de uso y con algunos quick wins y con algunas historias de éxito normalmente tener un equipo propio es un costo fijo no es un costo variable es un poco más complicado encontrar el talento el buen talento para hacerlo es bien complejo creo que las primeras etapas de hacer esto dentro de una empresa debe ser con un externo o con alguien que te acompañe externamente una vez que esto ya genera atracción que ha generado valor que ha retornado valor que se ha invertido en esto y que esto ha generado willingness en la organización es decir pucha todo el exco o toda la gerencia dice realmente me genera valor quiero más de esto dependiendo de la escala es donde se genera estos COEs o estos centros o gerencias de analytics donde actualmente se hacen estas cosas y ahí normalmente se hacen de manera in-house los pros de hacerlo in-house es que la gente que está ahí entiende el negocio y la dinámica del negocio mucho mejor poder mejorar su oportunidad puede ver y analizar y identificar mejores oportunidades puede hacerlo más rápido puede enchufar el producto más rápido porque lo hacen la gente sí entonces creo que ese nivel de madurez es mejor hacerlo in-house a menos que ya tengas demasiados productos que no crees que en el tiempo sea sostenible en un tiempo tan grande y que empieces a subcontratar algunos entonces sí creo que depende de la etapa de madurez si es al inicio yo creo que ser tercerizado creo que es lo mejor si es ya una etapa madura o que ya todo el mundo lo cree en esto y cree que genera valor creo que es mejor que hacer un equipo in-house porque además si tienes un tercero haces un data product y luego mañana quieres actualizarlo pucha tienes que tratar de esa persona si se fue esa persona o dice que no existe al final tienes que hacerlo todo de nuevo hay un montón de concentros que se puede perder entonces creo que ya no estás maduro es mejor hacerlo in-house si es algo que pueden hacerlo in-house y luego nos preguntan nos dan como un caso teniendo en cuenta que que los recursos son finitos y es necesario priorizar bueno el desarrollo de los productos digitales nos preguntan sobre un área ¿cuál creerías que es la encargada de priorizar y definir si se desarrolla un producto o no el área funcional bueno del owner o el área de advanced analytics en 13 es una muy buena pregunta y claro o sea creo que la respuesta más sencilla es depende de la organización claramente pero una respuesta que no sea tan sencilla es o desde mi punto de vista o sea también creo que va a depender también mucho de la madurez del espacio de analítica en tu organización normalmente al inicio imaginemos que una empresa que no tiene nada normalmente como empieza algo es porque hay una persona que entendió este tema y se compró el pleito de hacer algo así dentro de la organización entonces normalmente nadie la va a ayudar él se compró el pleito porque había una oportunidad quiere hacerla y lo va a hacer solito con un tercero probablemente ganado de presupuesto lo va a hacer y va a llegar a un buen puerto imagino que hay un buen puerto en ese momento normalmente quien prioriza probablemente es esta persona que priorizó y punto porque no es que hay una estructura corporativa o que esté viendo que se hace y que no se va a hacer pero imagino que pensamos a una segunda etapa una segunda etapa donde ok ya hay bullying de esto la gerencia dice oye es interesante te voy a dar un poco más de presupuesto para poder hacer más cosas entonces o sea lo que normalmente visto es que la mejor forma en ese momento de hacer es generar un comité analytics o un comité que es básicamente como el exco cuando digo exco me refiero al comité ejecutivo donde se donde está esta persona imagino que sea como el responsable o va a ser responsable de crear estas unas iniciativas sea la persona que empiece a a a verlas y lleve a este a este comité un montón de ideas y el comité decida qué hacer y qué no hacer pero justamente necesitas que la gerencia lo compre cada vez más si imaginemos que pasó este punto ya has hecho con este comité un montón de iniciativas todos están muy contentos a generar un montón de plata y te dice vamos a crear un COE o una gerencia una vicepresidencia x lugar donde va a estar el tema analytics normalmente el responsable de analytics debería estar a nivel de UC level o sea dependiendo de tener mucho de la organización o debería tener un tipo de reporte directo al CEO o seguir con esta especie de COE de comité hasta que eventualmente ya genera tanto valor que pasa una posición más C level y si es un C level ya tiene una visión mucho más amplia y puede condenar con objetos como que usuarios o uner de otras áreas pero si creo que para responder a tu pregunta depende de la etapa y creo que según esas tres etapas puede ser algo aislado un comité y luego un área que reporte a gerencia central Genial ahora bueno nos vamos ya por las dos últimas preguntas y bueno la penúltima es si conoces de algún caso de alzado de datos automáticamente pero en procesos de máquina para evitar los partes de producción de maquinistas a mano alzada ok ya o sea si es que entiendo a qué estás refiriendo o sea eh imaginemos o sea imaginemos que lo que o sea no sé si entiende muy bien la pregunta pero lo que entiendo de la pregunta es que tú tienes imagínate unas diez máquinas imaginemos una planta chancadora o una planta concentradora y tienes como que tres chancadoras cada chancadora tiene un PLC pero el PLC no está conectado a nada y probablemente un maquinista tiene que empezar a anotar el valor del el consumo energético por ejemplo de la chancadora entonces en vez de anotarlo en un lugar tienes que o sea y luego ese papelito entre comillas lo pasa alguien más para hacer las estadísticas de consumo energético entonces si es el caso si entendí bien la pregunta eh o sea normalmente o sea creo que hay dos formas que se pueden hacer o dos cosas que se pueden hacer la primera es que si tu PLC no tiene ninguna conexión a internet o a una red local a un lado o sea una opción es cambiar tu PLC y hacer que tenga una conexión y que pueda de frente mandarlo a una base a un SCADA o sea SCADA es ese sistema que controlan los PLCs y que normalmente los PLCs comparten información en SCADA y eso es inscriptible en conexión todos a una misma red es casi automático si es que eso no pasa lo que he visto no es eficiente pero he visto que se hace en algunos casos es poner cámaras dentro de cerca del PLC y que la cámara que tiene conexión a Wi-Fi o conexión a una si es todo Wi-Fi o una red LAN la cámara registre el video y registre el número del PLC y luego lo manda a una base de datos si entendíme la pregunta iría por esas dos opciones buenísimo muchísimas gracias y finalmente hay ya la última pregunta que es bueno una recomendación cada cuánto tiempo tú recomiendas o aconsejas hacer un backup de la información o sea creo que creo que depende o sea la pregunta es interesante porque creo que depende mucho para qué quieres un backup si el backup quieres para luego poder ver analizar cuando hay un error y los errores son bien esporádicos realmente no sería muy interesante tener siempre un backup una vez a la a la semana una vez al mes es más que suficiente si tal vez el backup lo necesitas para seguir mejorando el modelo y no chancar la producción entonces sería uno solo cada día creo que depende el backup para qué lo usas y según eso ver la necesidad de qué tan actualizada necesitas información o qué tanto o tal vez no es problema tenerla un poco desactualizada pero creo que depende de eso cada cuánto hacer un backup buenísimo muchísimas gracias carlos por haberte sumado a esta iniciativa por haber aceptado la invitación a todos los participantes por por haber estado activos durante todas las ponencias por haber generado sus diferentes preguntas y ahora les voy a pedir que por favor nos ayuden llenando una breve encuesta esto nos permite seguir mejorando con su feedback y también los invito a seguirnos en nuestras redes y nos estamos viendo hoy en una próxima oportunidad nuevamente muchas gracias por estar aquí con nosotros gracias chao gracias